Música Muy buenas chicos, soy Mian y nos encontramos de vuelta en un nuevo vídeo de Minix Simulator 2 Hoy quiero comparar todo el pase de la Season 4, lo comenté en el vídeo anterior Y me parece buena idea porque me apetece un montón ver como son las mascotas de esta temporada Ya sabes que son exclusivas, son de tiempo limitado y cuando la temporada acaba pues ya no se pueden volver a conseguir Entonces la verdad es que me apetece bastante, también quiero ver, que no lo sé, si habrán texturas Estaría muy bien, estaría muy bien conseguir textura nueva, más chetada todavía que la que yo tengo, legendaria Así que chicos, hoy vamos a hacer esto y por cierto también es como me habéis comentado El tema de que la mascota gigante que tengo detrás de mí, la creación de Isaac, la conseguí en el último vídeo Es la mascota más gigante de todo el juego y teóricamente que va a haber nunca en Minix Simulator 2 Es de Robux, me costó muy cara, pero bueno, merece la pena esta chula Y me habéis dicho que la haga más gigante todavía No sé si la puedo hacer gigante, en modo, porque bueno, es que entonces, no sé, no va a caber en el mundo Así que bueno, también puede que lo intente Y nada chicos, espero que os encante el vídeo de hoy Like y comentario, se agradece un montón que os digo mían En la tienda de Robux, mira como se mueve mi pequeña, mi pequeña mascota Pequeña por decir algo, ¿sabes? Madre mía, tremenda mascota que llevo a mis espaldas Todo el día mirando con la cara de... va siempre chula, ¿sabes? Va fresca, mira Va Gucci por la vida Y bueno, lo dicho, primeramente vamos a ver lo de la Season 4 Antes de nada Que por cierto, tengo un montón de cosas para desbloquear ya gratis, eh Aunque bueno, voy a tener que pagar igualmente Porque lo voy a pagar igualmente Pero, pues vamos a hacerlo Tenemos por cierto también descuento 50%, así que voy a comprar el Premium Que nos otorga una mascota extra Lo cual pues viene muy bien Ahí está, ojo, ¿te compras o qué? Y también, muchas gracias También lo que os digo, el tema de todas las rewards Desbloquearlo entero Antes de desbloquearlo entero Mira, tengo la suerte activada, por cierto Me va a venir muy bien aprovechar la palabra Vamos a ir abriendo ya directamente Uff, fijaos que chulo ahí el huevo Como se ve con el 4, eh Vamos a empezar a abrir Y vamos a recoletar todo esto Y obviamente cuando llegue la parte en la que no puedo abrir yo Pues compraré y lo desbloquearé enterito Voy a comprar... ¿Hondo? Es curioso, es como en dos colores Me recuerda un montón Ya lo diré A My Hero Academy Uff, ojo Vale, 750 gemas Me encanta Nuevo boost Ahí estamos Lo que os decía No sé si voy a comprar varios O solo uno De momento a lo mejor solo uno Y yo que sé A lo mejor si hago otro vídeo Pues me lo planteo El comprar varios ¡Ujo, legendaria! Let's go, chavales Sky Overlord Luego veremos el poder Cuando termine de abrirlo todo Vemos el poder de todas las mascotas, ¿vale? De todas las mascotas que haya sacado Y de, obviamente, las dos últimas Que son como las más chetadas Así que seguimos, chavales Mira, aquí ya se me acaba Otro huevecito Otra legendaria Grande, grande Mira, incluso a lo mejor lo podemos hacer shiny hoy Lo cual estaría muy bien Otro huevo Otro boost Y llegamos a la zona Que, vamos Que básicamente hay que escapearlo todo Desbloquearlo todo Así que lo hacemos No pasa nada Y nada, pues ya lo tenemos todo desbloqueado Por cierto, para el que no vi el vídeo anterior Aparte de conseguir la mascota gigantesca También compré el pico Que es el tridente El más chetado que hay actualmente Y lo encanté al máximo Así que, súper bien también Tenemos un tridente todo guapo Por cierto El índice este Ojo un momento Porque Quiero ver Si se me ha desbloqueado Tiene que estar al final, ¿no? ¿O qué? Al momento Sí Vale Solamente me falta la secreta Y bueno No sé si después de la secreta Habrá una 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 ancestral No tengo ni idea Me llevo esto Un boost un poco pocho Pero me lo llevo Continuamos, chicos Vamos a bailar un poquito Mientras tanto Con la mascota mirándome La mascota gigante Me tiene que traer hoy suerte Esta Además que me Me está mirando de esa forma Como diciéndome Va Mian Venga, sácate la secreta O la ancestral Si es que la hay Seguimos abriendo Bueno, sacando más gemas Que me viene muy bien Que el otro día gaste unas cuantas Con el tridente Así que Oye La recuperamos Nada mal Esta mascota está chula Pero ya os digo que No me va a servir para nada Porque Suele ser malísima Y claro Con el equipo que tengo yo Que es bastante OP La verdad Aunque bueno Hace tiempo que no Le meto caña Y seguramente Podría mejorarlo Incluso Eh, en Shiny directamente Pero Pero sí Pues no lo he hecho Así que Bueno Tres del tirón Ojo que no veo nada Con el chaval este aquí en medio A ver un momento Voy a mover la cámara Ahí está Eh, seguimos 2.200 Eh, porque me han Me han dado menos Ah, vale Porque es de la zona premium Voy a decir ¿Cómo que me han dado menos ahora? Otros tres Vamos, hombre Por favor Me gusta el color de los huevos Por cierto La suerte de momento Ah, y otra cosa Me acabo de dar cuenta De que estoy abriendo Un montón de cosas Y no No hay cajas No hay texturas En esta En esta season No sé por qué, tío No la han metido Me gusta que pongan texturas nuevas Aparte de porque Obviamente Pues están chulas Es que te chetan más Entonces A la hora de farmear y tal Se nota muchísimo No me tocan Más legendarias, eh Deberían tocarme ¿Cuántas me han tocado? De hecho, creo que me han tocado ya 4 Creo que me han tocado 4 Y voy a poder hacer la shiny, eh Bueno Y de hecho me ha tocado alguna shiny antes Pero no sé qué era No me acuerdo muy bien, la verdad Bueno Vamos a tener fe en que Mira, otra legendaria Let's go Ahora sí que creo que estoy seguro De que ya la hacemos shiny, eh Aunque no sé si me Bueno Ver el poder Según el poder que tenga Te diré si me conviene Hacer la shiny o no O dejármela en versión normal Vamos a ver Llega el momento decisivo Llegamos ya al final La recta final Donde vamos a ver Por primera vez Las dos mascotas De aquí de De la season 4 Que ni las he visto Oh, 17.500 gemas, eh Esto sí que ha sido Un buen chute de gemas Eh Tres huevos más Luego la suerte Oh, legendaria Vámonos Venga, venga, venga No me haré dos Por poco Clameamos Esto, dos horitas Y Se viene, chicos Casilla número 20 Uh Ciberglitch Es una especie No sé de qué es esto Es una especie como de No sé Eh Algo extraño Una cosa aquí todo Juntado Que no sé muy bien lo que es Y Patronus Como Harry Potter Tenemos una mascota Patronus, eh Ostras, se ve súper guapa esta Vale, chicos Clameamos La ciberglitch Clameate Ahí está Y la Patronus Esta tiene pinta de ser Bastante chula Tiene una cara Un poco Extraña Pero vamos a ver ahora Eh Compañera Te voy a traer amigos Bueno, de hecho es que no tengo Las restas de mascotas equipadas Porque Ahora mismo lo estoy farmeando Y me da un poquito igual Pero me la equiparé Vale Empezamos por Lo básico Lo normal ¿No? ¿Dónde está la mascota más mala De aquí de la Season 4? Esta Y Y sí Efectivamente Es absolutamente pésima Eh Nadie la quiso nunca Muy mala, ¿vale? Muy mala Tiene si multiplicos de caramelos Que eso está guay Pero Bueno Haré Shinies Porque la voy a hacer Shinies Para que Elimineras de aquí Vamos a pasar Ahora ya A la legendaria Que está ¿Cuál es la legendaria? Espérate Más arriba, ¿no? Tengo 5 Ostras, pues muy justo, eh Me hago la La Shiny Porque Pensaba que tenía más Pensaba que tendría 6 o 7 Vamos a ver Sky Overlord ¡Oh! Ostras Vale, esto sí renta mucho, eh Uy, esto Esto me gusta bastante Y la tengo que hacer Shiny todavía Mírate el multiplicador de caramelos ¡Uf! Genial De hecho la voy a hacer Shiny ahora mismo, eh Y vamos a ver Primeramente La Eh Esta La Cyber Glitch Que Anda, pues ¿Cómo que ¿Cómo que tiene Tiene menos Tiene menos Farmeo? No entiendo nada ¿Cómo que es más chetada? Eh Es legendaria La última Y tiene menos poder Sí Algo menos incluso Uy, esto ¿Por qué, tío? Sí tiene un pelín más en monedas Pero tiene menos en minado Menos en caramelos Bueno, no sé Me esperaba mal, la verdad Y la Patronus 20.000 19.000 Uy, esta está tremenda, eh Vale, chicos Pues hecho esto Ahora sí que puedo Equiparme esta Equiparme la Glitch Y las vemos ¡Qué guapa la Patronus! ¡Oh! Lol Está brutal, eh Uy, me gusta muchísimo, tío Y la Cyber Glitch También mola bastante El efecto que tiene aquí de rayos Está muy, muy guapo Así iluminado Pero es que Esta me ha encantado Está brutal Y nada, lo dicho Vamos a hacer La legendaria En versión Shiny A ver si la encuentro Y no Me tiro aquí Vale, esta Una, dos, tres Y cuatro La hacemos Shiny Tengo Tengo un montón de Shards Que realmente Ni utilizo Porque no suelo hacer Mucha Shiny Y luego La cosa sí que Es que tengo aquí Un montón de De mascotas Super pochas Para convertir en Shiny Ah, no En todo sube Por favor Mira, es que Además te pide un montón Una burrada Para hacer una normal en Shiny Y encima malísima ¿Sabes? Que dices tú Pero Pero por qué eres tan mala Pues mira Entonces me voy a quitar Todo esto de encima Porque no lo voy a utilizar Para absolutamente nada Ahí está Y hecho esto Vamos a comprobar El poder Ahí está Sky Overlord En versión O sea A nivel 0, eh 29.000 Uy, estás chetaísima Mírate los caramelos Vale Vamos a equipar Ahora sí que sí Lo mejor Espero por favor Que se me han equipado Las nuevas Sí La Patronus La Patronus me encanta De momento Una de mis mascotas Favoritas de este juego Muy bien chicos Hecho esto Podemos irnos A la última zona Y comprobar Si puedo hacer Un poco más gigante Todavía Que creo que sí La mascota gigante Ah mira Incluso en el índice También he desbloqueado Aquí un regalito Perfecto Me lo llevo también Y por cierto No me hace falta esto O sea No me hace falta venir aquí Porque tengo ya el ítem Que no me acordaba De hacer más grande La mascota Ah Claro Es verdad Era del 2 Era del nivel 2 Tengo que hacerla De nivel 1 Pero creo que puedo hacer A ver un momento Sí Vale Podemos hacer una Y voy a esquipearlo Obviamente Porque son 40 robux Y ya ves tú Y quiero comprobar Climeamos Y ahora Pudo hacerla A nivel 2 De gigante Es que esto Vale A ver si se ve Ese es el nivel En gigante Vamos a comprobar Si realmente se hace Más grande todavía O no La cogemos Y le doy Madre mía Miedo me da Hacerla tan gigante Porque es que me va En verdad me va a molestar A ver que la puedo ocultar Pero no sé yo Vale La hacemos La hacemos Encantar Madre mía Sí que se ha hecho Más gigante Eh Ha perdido las gafas No tío No F Chavales Esto No quería yo Que me pasara Hola Este tiene 2 Mira Mira la mía Al lado de la suya Pues sí que es más grande Sí Y está a nivel 1 La puedo hacer más grande Tío Pero le quedan mal las gafas Qué mal Bueno Ahora que hemos empezado Ya no podemos parar esto Siguiente La volvemos a hacer grande Más grande todavía Fijaros en cómo está Y Pam Esto es absurdo O sea Este nivel de gigantismo No tiene ningún tipo de sentido O sea Qué es esto Mirad la normal Gigante Que ya era la más gigante Del juego Y mirad la mía Esto qué es Chavales Esto déjate Un buen like Por esa mascota Absurdamente gigantesca Bueno Me sabe muy mal El tema de las gafas Porque le quedan súper guapas Y Me da rabia Que no se le vean por delante Espero que lo solucionen Lo arreglen Y lo pongan bien Porque está guay La verdad Y bueno chicos Nada Aquí me voy a despedir Farmearé Y aumentaré el nivel De las mascotas Ya fuera de cámara Espero que os haya encantado El vídeo de hoy No tiene sentido Tío esta mascota De verdad Like y comentario Se agradece un montón Código mío chicos En la tienda de robots Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao 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 chao